Estos preciosos libros de pegatinas que ayudan muchísimo a los peques a desarrollar motricidad fina, pero también son libros de actividades que la verdad ayudan muchísimo, especialmente para llevar a otros lugares, por ejemplo, restaurantes o la consulta con el médico. Este está padrísimo, tiene más de 5.000 pegatinas y es de mosaicos. Entonces la verdad, este ya es para niños más grandes o para niñas más grandes. Aquí se pegan todas las pegatinas, reyes y reinas. Este también está súper, súper, súper bello. La ciudad. Monos. Y vestuarios de servicios de emergencia para que vistan al bombero, al soldado, rescatista. Y aquí trae toda la parte de las pegatinas. Y aquí trae toda la parte de las pegatinas. Y aquí trae toda la parte de las pegatinas. Y aquí trae toda la parte de las pegatinas.